Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en este importante webinar. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, Cumbra Ingeniería y Construcción. Asimismo, agradecer a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Siglo Coppers Perú, La Positiva, Price Waterhouse, Essencila Valant y Sodexo. Quiero agradecer la presencia de nuestros expositores el día de hoy, Carlos C.K., CEO de Saguitas y Joel Moreno, gerente de transformación y nuevas tecnologías de la misma empresa, quienes nos hablarán sobre la automatización en Office 365 y SAP. Bienvenidos. Recordarles también que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas. Ahora sí, antes de empezar, comentarles una pequeña biografía sobre cada uno de nuestros expositores. Carlos C.K.A. es CEO y fundador ejecutivo y empresario, experto en automatización de procesos de negocio y minería de procesos, RPA, Robotic Process Automation, IPA, Aplicaciones y Estrategias de IA, Inteligencia Artificial. Es un profesional experimentado con un MBA de la Universidad de Carolina del Norte. Joel Moreno es el actual gerente de transformación y nuevas tecnologías en Saguitas. Es un apasionado por la tecnología, quien se ha desempeñado exitosamente como docente universitario por más de 23 años, consultor y director comercial. Bienvenidos. ¿Cómo está Joel, Carlos? Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido, Joel, también. Los escuchamos entonces. Ok, bueno. Perfecto. Bueno, nuevamente, buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Estuve justamente revisando nuevamente en Internet las publicaciones y la información que hay sobre las tecnologías de mayor impacto en los negocios en este año 2022. Y en el 95% de los casos que buscamos o que encontramos en distintas publicaciones de McKinsey, de Forbes y distintas otras publicaciones de renombre, encontramos que hay cinco tecnologías que son las que están generando mayor impacto como denominador común. Estas son inteligencia artificial, la nube sin duda, temas de ciberseguridad, temas de trabajo híbrido y conectividad. Y hay también la tecnología de automatización como una tecnología disruptiva. Ok. Y no solo disruptiva, sino una tecnología que está teniendo un impacto muy importante en las organizaciones y en los negocios. Y hay un dato adicional también muy interesante que es hace dos años, justamente en mayo del 2020, Microsoft entra a la industria, a las soluciones de automatización, haciendo una gran compra de una empresa que se llamaba Softomotive. Y esto básicamente para sustentar uno de los tres pilares que tenía y que sigue teniendo Microsoft dentro del desarrollo de la tecnología y la transformación en las empresas y es la automatización. Entonces, el tema de hoy, el que vamos a estar viendo es automatizar los procesos en las organizaciones con Office y SAP. Inicialmente, quiero tomarme unos pocos minutos en contarles de nosotros de Ságitas y luego darle paso a Joel para ya contar y comentar mucho más a detalle de qué se trata este tema. A los que ya tienen experiencia en automatización, lo que les pido es imaginarse que van a ver de nuevo una película que les encantó, un partido de fútbol que también les encantó. Y obviamente, para el que no tenga tanta experiencia en estos temas, vamos a ver la película por primera vez. Hablando brevemente de nosotros, nosotros somos una empresa que brindamos soluciones de automatización, se llaman Trabajadores Digitales, que es la combinación de automatización e inteligencia artificial y nuestro foco está en cómo generamos valor al negocio. Es decir, aumentamos productividades, producimos costos, ayudamos a que las personas tengan un mejor resultado. Y uno de los puntos diferenciadores muy importantes que nosotros brindamos es que lo que tratamos es, y esto lo trabajamos con nuestros clientes, es brindar soluciones en muy corto plazo y con foco en retorno a la inversión. Cuando hablamos de muy corto plazo, estamos hablando de tener soluciones en semanas, ni siquiera en meses. Bueno, tampoco en años, ¿no? Bueno, contándoles nuestra presencia, yo en este momento les estoy hablando desde Toronto, Canadá, tenemos oficinas en Canadá y en Perú, y presencia en distintos países de Latinoamérica, en Norteamérica también, y estos son algunos de los logos o empresas con las cuales trabajamos a nivel global. Otro tema importante es que tenemos respaldo de socios tecnológicos, como los que vemos aquí, para cada uno de los temas de los cuales vemos o incorporamos en nuestras soluciones, y algo muy importante que destacar, principalmente por el tema que vemos ahora, nosotros somos socios Silver de Microsoft. Microsoft es una de las plataformas o una de las tecnologías que usamos nosotros atrás en las soluciones que brindamos, y también somos socios de Celonis, que es una plataforma líder en minería de procesos, automatización de procesos, básicamente algo, dicho en castellano simple, algo que nos va a permitir poder hacer automatización de una manera muy estructurada, metodológica y midiendo resultados. Bueno, los dejo con Joel. Adelante Joel. Ok. Gracias Carlos, gracias a todos y a todas por su participación. Nada, aquí les comparto la agenda. La agenda la hemos organizado, digamos, de modo que el nivel de interés vaya aumentando. Ok, primero vamos de lo más básico, que es entender o revisar para algunos ya, o repasar mejor dicho, que es la automatización RPA, después les voy a mostrar con qué herramientas es la que hemos hecho estos trabajos, o hacemos las automatizaciones, vamos a revisar algunos casos de uso, vamos a ver las demos, que es lo más interesante de todo, conversar un poquito sobre los beneficios, y finalmente una ronda de preguntas. ¿Qué es la automatización en pocas palabras? O sea, la automatización de robot, robótica de procesos. Esta tecnología se conoce con el nombre de RPA, o sea, el término más común, el término que vamos a escuchar, digamos, entre los profesionales de esta rama es RPA, que son las siglas en castellano de automatización robótica de procesos. ¿Qué es? Es una tecnología que permite construir o desarrollar y monitorear también rápidamente robot de software. Que emulan las interacciones de la persona con la computadora. Cuando digo las interacciones de las personas con la computadora, estoy pensando en lo siguiente, en mover el mouse dentro de la computadora, hacer clic en un ícono, hacer clic en un control, escribir mi login, por ejemplo, mi contraseña, presionar el botón, cerrar la ventana, abrir en Excel, copiar, pegar, eliminar una carpeta, etc. Bien, este trabajo que es repetitivo, tedioso, que ocupa gran parte de nuestra labor, puede ser reemplazado con estos robots de software. Estos robots pueden interactuar con cualquier aplicación o sistema. O sea, cuando digo cualquier aplicación o sistema, me refiero que puede ser un aplicativo web, un aplicativo desktop, o sea, un aplicativo de escritorio, puede ser un terminal, puede ser un AS400. No hay límites, es una tecnología que simula cualquier interacción de una persona con la computadora, sin importar con qué tecnología está interactuando dentro de la computadora. ¿Cuál es la diferencia esencial? ¿Cuáles son las tres diferencias que quisiera destacar respecto al trabajo que realiza un empleado? Una es que puede operar las 24 horas, los robots no se cansan. Son mucho más rápidos, las estadísticas nos dicen que aproximadamente la relación entre la rapidez, o la proporción de la rapidez entre una persona y un robot, un robot lo hace cinco veces más rápido que una persona, y finalmente no cometen errores. Evidentemente, cuando decimos no cometen errores, significa que, dado que tienen una lógica programada y esa lógica se ejecuta, digamos, siempre de la misma forma, con la misma secuencia, la probabilidad de que se cometa un error es mínimo, a no ser que haya, evidentemente, un error en la programación. Entonces, esta tecnología, como bien me sonó, Carlos, es una tecnología que ha crecido exponencialmente en los últimos años y se potenció aún más con este tema de la lamentable pandemia. El hecho de trabajar remotamente hizo que muchas empresas ya pensaran en utilizar trabajadores digitales, o díganse robots de software, para hacer el trabajo que antes se hacía de manera presencial. Bien. Para ilustrarles, y para que quede claro de qué estoy hablando, voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Y lo que vamos a ver a continuación es una operación o un trabajo repetitivo que se hace todos los días en todas las organizaciones del país. Y tiene que ver con la actualización del tipo de cambio, ¿no? Siempre, normalmente, alrededor de las seis de la tarde, alguien ingresa a la página web de la SBS, extrae los tipos de cambio para las diferentes monedas, para los diferentes tipos de monedas, y los ingresa o actualiza, digamos, en LRP. En este caso, lo vamos a ver específicamente funcionando un robot haciendo esta labor de actualizar el tipo de cambio en SAP. ¿Sí? Entonces, acá se ha disparado el robot. Está ingresando, fíjense, de manera independiente. Está ingresando dentro de la página de la SBS, capturó. Un tipo de cambio, y ahora está ingresando a SAP. Para ingresar la compra y la venta. Un tipo de cambio, capturó la compra y la venta. Esta sencilla labor, que ya mencioné, puede ser realizada por un robot. ¿Por qué? Porque es una labor, es una labor que es repetitiva, está basada en reglas, y se trabaja con información estructurada y claramente definida. Bien, entonces, piensen por un momento, por favor, cuántos minutos al día, cuántas horas al día, finalmente, dedicamos a hacer este tipo de labor. ¿Cuántas personas en la empresa están haciendo este tipo de labor? ¿Qué es? La voy a resumir en tres reglas. Repetitiva, repetitiva, con una frecuencia, cuando digo repetitiva me refiero a la frecuencia, ¿sí? Basada en reglas, hay unos pasos muy claros, y se trabaja con, y se realiza con información de tipo estructural. Información que tiene una estructura que puede ser reconocida y manejada por el robot. Bien. ¿Qué tecnología en particular hemos utilizado para hacer esta demo que ya vimos? Y cuál es la tecnología en particular que usamos para muchos de nuestros proyectos. ¿Bien? Bien. Detrás de este tipo de tecnología hay siempre una herramienta que comúnmente se conoce como, digamos, el motor del robot, o el motor de RPA, digamos. En nuestro caso, y los ejemplos que vamos a mostrar a continuación, porque vamos a seguir mostrando más ejemplos, han sido desarrollados con Microsoft Power Automate Day. O sea, Power Automate para escritores. Es una herramienta de Microsoft. Es un componente de Office. Por eso, a propósito, pusimos el título con Office. Y es que muchos desconocemos que Office, o creemos que Office es Excel, Word, ¿no? Pero Office también es Team, Office también es SharePoint, es Planner, es Microsoft Forms, es también Power Automate, es también RPA. Microsoft, dentro de su visión de crear una plataforma muy completa de colaboración, tiene también incluido dentro de esta plataforma este componente, como parte de esto que Microsoft considera que es esencial. O sea, si tú utilizas Office, utilizas Excel, es porque hay trabajos repetitivos, y entonces, ¿por qué no acompañar a Office y a Excel? Y a donde digo Office Excel, me refiero ya a Word, ya a PowerPoint, de herramientas que ayuden a automatizar ese trabajo que es repetitivo, que hacemos muchas veces apoyados en Office, en las herramientas de Office, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de herramientas? Porque este tipo de herramientas tiene una característica, es que no hay que ser, digamos, permítete, no hay que ser un especialista en programación, en el sentido de que tienes que ser, haber estudiado ingeniería informática, para llamarlo así, o de ingeniería de sistemas, sino que con esta herramienta permite grabar, o sea, es una especie de macro en Excel, recuerden las macros en Excel donde yo grabo, puedo grabar todas las acciones que realice el usuario, ya sea con el clic y con el teclado, para luego reproducirlas ya en forma de un robot. Así también, cuando tenemos situaciones de mayor complejidad, podemos programar ya el flujo de trabajo, porque la herramienta viene con un conjunto de acciones ya predefinidas, que yo puedo, digamos, integrar, y armar dentro de un flujo para poder, para poder simular el trabajo de una persona. ¿Bien? Ahora, lo más importante, y lo que quería destacar, esta herramienta, Microsoft Power Automate Desktop, es gratis, o sea, para los clientes de Windows, y para los clientes de Windows 10, y tanto para los clientes de Windows 11, o sea, todos en este momento, tenemos la capacidad, todos los asistentes que tengan Windows, ustedes tienen la capacidad en este momento, de poder grabar sus acciones en la computadora, y reproducirlas en forma de un robot. ¿Bien? Eso sí, eso sí, claro que sí, y todos esperamos que esto, que esto, digamos, es gratis, evidentemente, pero digamos, ¿dónde está, dónde es que se requiere una licencia? Si yo desarrollo un robot en mi computadora, y quiero compartir esa licencia, con otro trabajador, otro empleado de mi organización, si yo quiero compartir ese robot, con otro trabajador de la organización, entonces tengo que adquirir una licencia, solo podré compartir mi robot, o un robot, si adquiero una licencia, pero sí quería resaltar que es gratis, o sea, es completamente gratis, y, y, nada, los invito que, en algún momento, tengan un tiempito, luego se descarguen la herramienta, y jueguen un poco con ella, para que entiendan, exactamente, qué es lo que se puede hacer. ¿Bien? A modo de que, de, 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 de ilustrar, y dejar un poquito más claro, cómo funciona, veamos rápidamente la pantalla, en la pantalla lo que tenemos, es un conjunto de acciones, eh, una primera acción, lo que nos está diciendo es, eh, se está fijando, se está determinando una variable, en este caso dice Power Automate, y le resumo, para no entrar en temas técnicos, lo que va a hacer este robot, muy pequeño, en solo, seis líneas, es, ingresar, a, a la página web, de cursos de Microsoft, para buscar cuáles son los cursos disponibles, de Power Automate, ¿sí? de RPA, en pocas palabras, para registrarlos en un Excel, si eso yo lo hiciera, de manera manual, me estaría, me tomaría, aproximadamente, calculo, treinta minutos, en lo que yo ingreso a la página, pongo la palabra clave, y manualmente, comienzo a extraer las palabras, y a registrar las enojencias, con solo seis líneas, y en menos de dos minutos, y en menos de un minuto, esto es posible, con, una herramienta, de robótica, de robótica, de robótica, pueden ver aquí, cómo, se va ejecutando el robot, se va a poder ver en paralelo, y cómo, el robot, está, interactuando con esta página, extrayendo los cursos, y finalmente, nos deja, de manera organizada, la lista de cursos, en una, en la herramienta, en Excel, bien, entonces, es un poco para dejarles claro, no era mi intención, digamos, profundizar en temas técnicos, pero un poco, ilustrarles, o sea, y en resumen, que es lo que quiero decir, una, con Microsoft, Microsoft, pone a disposición de nosotros, una herramienta completamente gratis, que es parte de Office, para poder hacer robots, de escritorio, si, esta herramienta, está dirigida, no solamente, al experto en programación, sino también, al usuario final, porque, porque es posible, grabar las acciones, que realizo con el mouse, o el teclado, y construir pequeños robots, eso sí, robots, de mayor complejidad, por ejemplo, un robot para ingreso de factura, de proveedores, como los que vamos a ver, dentro de unos minutos, si requieren, una mayor experiencia, en programación, pero, quiero destacar, que es una opción, que está abierta a todos, de manera, de manera, gratuita, bien, si pensamos, por unos minutos, en casos de uso, o sea, pensemos en, 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 en qué lugares, o en qué áreas, o en qué industria, podemos aplicar, esta tecnología, evidentemente, la respuesta es, en cualquier, en cualquier área, de la organización, de cualquier industria, ¿por qué? porque el trabajo repetitivo, que hacemos, basado en reglas, que hacemos, que hacemos a nuestras computadoras, no es específico, en ningún área, evidentemente, y de ninguna, y de ninguna industria, bien, según, Microsoft, eh, el área, de, eh, mayor aplicación, de este tipo de tecnologías, en finanzas y contabilidad, de hecho, en la mayor parte, de los robots, que hemos desarrollado, nosotros, están más enfocados, en finanzas y contabilidad, de, y para ponerles, y para mencionarles, cuál es el, digamos, en el top, digamos, de, el número uno, de los robots, es el, o la estrella, la gran estrella, de los robots, es el robot de ingreso, de facturas, de proveedores, ¿no? Es este, es este robot, que, eh, lee las facturas, o las notas de crédito, las notas de débito, del correo electrónico, o de un portal, hace una serie de validaciones, sobre esa, sobre las facturas, sobre estos comprobantes, como por ejemplo, si está, corresponde al periodo contable, que está abierto, si, eh, la, eh, está dirigida a la empresa, si es válida en su NAT, compara montos, compara, eh, eh, valida si falta alguna información, por ejemplo, si, si tiene que tener nota, guía de remisión, etcétera, hace una serie de validaciones, y finalmente, ingresa la información, en el RP, lo puede ser SAP, u otro, bien, eh, puede ser, eh, utilizada ya sea en compras, en tecnología, en operaciones, en recursos humanos, digamos, la variedad, nosotros hemos desarrollado alrededor de, de un poco más de cien, de cien, de cien robos, aquí en el, en el, entre, pregunta nada, y, eh, digamos, la, la variedad, digamos, de temas ha sido, digamos, impresionante, de hecho, cada día, eh, que creemos, cada día que pasa, que hacemos nuevas entrevistas, nos encontramos con temas que ni siquiera, que ni siquiera, eh, nos habíamos, nos habíamos imaginado, bien. Entonces, vamos a ver algunas demos, ya, más específicas, digamos, de, de uso de esta herramienta, digamos, en, aplicados a SAP, bien, esta herramienta que es de Office, recuerden, como la utilizamos para automatizar procesos en SAP, bien. El primer caso es el caso de ingreso de facturas, el ejemplo que vamos a ver a continuación, parte, de, que las facturas, digo, notas de crédito, notas de débito, residuos por horario, fueron ingresadas, a través de un portal, bien, o sea, en este, en este caso en particular, la empresa crea un portal para sus proveedores, para que a través de ese portal, suban, los, los, los comprobantes, bien, los comprobantes, eh, tanto en XML, como en PDF. Recuerden que hay una, que la SUNAT, eh, ha dispuesto que todo documento, todo comprobante de, de pago, eh, no solo tenga un PDF, o un comprobante físico, sino también un archivo, que se conoce como XML, que contiene una estructura, o, o de manera organizada, la información del comprobante, Vamos a verlo entonces en funcionamiento, bien. Hola, me llamo Zaya, tu digital worker, y hoy te voy a enseñar el proceso de ingreso de facturas al SAP. Primero, el robot ingresa a SAP, y hace un preregistro de las facturas XML, aprobadas por el usuario, y procede a validarlas. En caso falte algún dato, el robot busca y completa la información. Seguidamente, registra la factura según los datos XML, y condiciones comerciales. Por último, según el tipo de factura, se verifica si es mercadería o servicio comprobando con el número de pedido. De ser servicio, se obtiene el código y verifica si aplica detracción. En resumen, el robot realiza un preregistro de las facturas XML, aprobadas por el usuario, y las valida. Luego, registra las facturas según los datos XML, y condiciones comerciales. Finalmente, según el tipo de factura, se verifica si es mercadería o servicio comprobando con el número de pedido. ¿Qué pasa si es mercadería o servicio comprobando con el número de pedido? Ok. Vamos a ver otro caso. Este es otro de los casos más populares. Bien. Claro, todos los días en las empresas hay que ingresar, o con cierta frecuencia, digamos, dependiendo de la cantidad de cuentas, hay que ingresar a la página web de los bancos, de todos los bancos, para descargar nuestros estratos bancarios, los estratos bancarios de las cuentas, y cargarlos en nuestros ERP, para luego proceder a la conciliación bancaria. Esta labor de descargar y cargar, digamos, exige, una, conocer cómo funciona cada página, exige poner las credenciales de todos los bancos en manos, de una, de una persona, bien, evidentemente de confianza, exige mucho cuidado, puesto que hay que, esta información es muy, una, confidencial, y dos, esta información es vital para la empresa, ¿sí? Y esto, normalmente no se realiza todos los días, porque si son muchas cuentas de trabajo, demoraría, implicaría mucho tiempo a la persona que hace este labor. Hay empresas que lo harían una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero con un robot lo podríamos hacer todos los días, porque ya vimos que los robots operan las 24 horas, no se cansan, son más rápidos y no cometen error. Entonces, este robot, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a la página web de todos los bancos, incluso va a poder superar todos los obstáculos que tienen estas páginas por el tema de seguridad, dígase captchas, dígase teclados, digamos, variables, teclados cuya contraseña se mueve o que tiene un fondo difuso y va a descargar y va a proceder a realizar la carga masiva o individual en SAP, dependiendo de cómo se programa el robot. Vamos a ver los videos funcionarios. Hola, me llamo Zaya, tu digital worker, y hoy te voy a mostrar el proceso de descarga y carga de extractos bancarios en SAP. Primero, el robot ingresa a la página web del banco. Segundo, descarga los extractos bancarios. Esta acción se repite para todos los bancos y para todas las cuentas. Luego, el robot ingresa a SAP. A continuación, ingresa a la transacción de carga masiva, registra el TXT con los extractos y procede a cargar los datos. Dependiendo del banco, el robot carga los extractos bancarios de forma masiva o individual. En resumen, las empresas tienen muchas cuentas bancarias que actualizar en su ERP. Como solución, el robot ingresa a los bancos y descarga los extractos bancarios según la fecha que se le indique para luego cargarlos en SAP. y como beneficio, reducir tiempos, errores y tener información oportuna. Impresionante, ¿no? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso. Este es muy, también muy común. O sea, mi empresa interactúa, o sea, digamos, en el día a día tiene relación con proveedores, clientes y muchas veces tenemos que recurrir a los portales de U3.0 para extraer información para registrarla en nuestro sistema. En este caso, es una empresa que es muy grande que vende productos a través de una tienda digamos de almacenes y esta tienda de almacenes le pone las órdenes o coloca las órdenes de compra para esta empresa en su portal. O sea, yo quiero, esta empresa tiene que ingresar al portal y descargar las órdenes de compra. La otra opción que esta, la otra alternativa que esta empresa brindó es yo te envío las facturas, las órdenes de compra por correo electrónico y utilízalas para ingresar información o ingresarlas en tu sistema. En este caso, se optó por la vía del, 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 la orden de compra enviada por correo. Bien, pero también es posible hacerlo directamente de la página o la página web de esta tienda de almacenes, ¿no? Vamos a ver el video en funcionamiento. Hola, me llamo Zaya, tu digital worker y hoy te voy a mostrar el proceso de carga de las órdenes de compra. Primero, el robot recibe las órdenes de compra en PDF en su correo electrónico. Segundo, lee y descarga las órdenes de compra para luego colocarlas en formato Excel. Luego, el robot ingresa a ZAP y coloca sus credenciales. Y procede a cargar el archivo Excel en ZAP para luego generar un reporte en XML. Después, el robot exporta el reporte a la carpeta asignada y carga las órdenes de compra al ZAP. Antes de terminar el proceso, coloca las órdenes de compra y su reporte en sus carpetas asignadas. Archiva en el correo las órdenes de compra procesadas. Y por último, verifica y compara los archivos subidos. En este ejemplo, quiero que noten que el robot no se limita solamente a interactuar. O sea, no es que cuando pensamos que esta tecnología es tan simple como para que solo podemos mover en mano hacer clic, escribir algo. No, no, no. O sea, la lógica de la programación del robot está pensada para reemplazar completamente el trabajo humano. Cuando decimos completamente significa evidentemente siempre cuando esté basado en reglas significa que el robot puede también realizar tareas como comparar información, avisar en caso de una falla porque este tipo de robot no solamente tiene que estar programado, tienen que ser programados para responder ante la situación esperada, digamos, sino también ante situaciones inesperadas. En el caso, por ejemplo, del ingreso de factura, ¿qué pasa si el periodo contable ya fue cerrado? ¿Qué pasa si no corresponde el monto de la guía con el monto de la factura? Cosas así, el robot tiene que ser capaz de detectarla y avisar y actuar oportunamente y de ser posible resolverlo por sí mismo. Y voy a dejar para el final uno, y en este momento voy a cerrar con este último ejemplo, porque también es muy común que tengamos que recurrir a páginas de entes reguladores, dígase Sunar, para actualizar nuestro sistema o para ingresar información en esos centros. Entonces, este es último ejemplo, no tiene que ver con SAP, pero, o sea, no utiliza SAP, pero vamos a ver, en este caso, lo que vamos a ver es un, esta es una empresa que necesita, tiene una lista de, necesita actualizar las placas de autos, ella es una empresa que ofrece créditos para compra de autos y necesita constantemente actualizar las placas de los autos con los cuales tiene una deuda vigente. autos en Sunar. Primero, el robot obtiene el último archivo de vehículos de la carpeta compartida origen. Segundo, el robot copia el archivo en la carpeta pendientes de procesar. Luego, coloca sus credenciales en Sunar y busca la placa de cada vehículo, consultando el código BIN. Mientras consulta, va rellenando las columnas de encontrado, fecha de consulta y placa. Por último, al terminar la búsqueda de todas sus placas, guarda el archivo en la carpeta finalizados y copia el archivo renombrado en la carpeta compartida de destino. En resumen, el robot obtiene el último archivo de vehículos de la carpeta compartida origen. Después, copia el archivo en la carpeta pendientes de procesar. Luego, procesa el archivo obteniendo sus placas y lo copia en la carpeta finalizados. Finalmente, copia el archivo renombrado en la carpeta compartida de destino. Entonces, con este ejemplo, con estos cuatro ejemplos, quería cerrar o quería mostrarles todo el universo de cosas que se pueden hacer. Evidentemente, en muy poco tiempo me gustaría mostrarles muchos más. Tenemos muchísimos más robots con tareas muy diversas, algunos que fueron todo un reto poderlo realizar y hay otros más simples como el de tipo de cambio. Vamos entonces ahorita a hablar un poquito, precisar un poco más de los beneficios, un poco para reforzarlos, pero es evidente que ya todos tenemos claro cuáles son los beneficios. Primero, y el más que salta a la vista es el caso de los costos. Evidentemente, los robots realizan el trabajo de humanos por una fracción de tiempo, una fracción del costo de un empleado. eso es claro. Lo que puede hacer un humano en cinco horas, lo puede hacer el robot en una, lo que hace el robot en diez minutos, el robot lo hace en treinta segundos, cosas así. Esto que permite, permite liberar a estos empleados que están realizando tareas repetitivas, digamos, de bajo valor en el sentido de que es repetitiva, sobre todo, para que puedan concentrarse en tareas de mayor valor, o sea, para que puedan enfocarse en tareas de análisis, en tareas creativas, y no, repito, dedica su tiempo a este tipo de tareas, digamos, repetidas. Y evidentemente, también, claro que sí, si tenemos un robot que hace, obedece órdenes, un robot que hace las cosas de la, hace todos los días lo mismo, de la manera que se le indicó, evidentemente, nuestra, nuestro cumplimiento mejora. Bien, esto, esta información que acabo de darle, estos dos beneficios, digamos, hablando de costo y de, y de, reducción de costos y de, dedicar a, poder, hacer que nuestros empleados avancen en tareas de mayor valor, se ve reflejado un estudio que hizo esta, esta empresa, Automation Anywhere, que es una fabricante de herramientas de RPA, donde nos dice que la mayoría de las empresas, lo que más valoran de esta herramienta, esta tecnología, es el, es el aumento de la productividad y, y en segundo lugar, el segundo beneficio es que, eh, la posibilidad de reasignar los trabajadores a tareas de mayor valor. Bien, esta, nos hemos expuesto que el ROI es muy alto, el ROI se mantuvo, en la mayoría de los casos, en alrededor del 250%, siendo RPA una de las tecnologías que permite obtener mayor productividad con un ROI muy alto comparado con otras tecnologías. Bien, solo voy a cerrar, voy a cerrar con estos dos beneficios, hay muchos más, uno es la escalabilidad, estamos hablando de que la capacidad que tendríamos de muy rápidamente duplicar, replicar, duplicar, triplicar, quintuplicar, etcétera, en los robots, o sea, es una nueva instalación, no hay necesidad de un proceso de contratación, no hay necesidad de capacitar, el robot simplemente lo duplico y lo duplico, lo triplico, o también lo reduzco, digamos, su capacidad, bien, y también el tema de la seguridad, la seguridad es un tema que no escapa del tema de los robots, o sea, los robots sí van a cerrar la sesión, sí, los robots sí van a avisar cuando las credenciales estén convencer, sí, no va a esperar el último día, no sé, son muchos, hay muchos más, podríamos enumerar muchos más, pero bueno, solo quería destacar esto, entonces ya para cerrar, ya que estamos con el tiempo, y nada, un poco de conclusiones, recuerden que con la tecnología RPA o Robotic Process Automation se puede construir software, robot de software que automatizan el trabajo repetitivo, pesado, y basado en reglas que se realizan en las empresas, recuerden que puede ser empleada en cualquier área de la organización, en cualquier industria, no es específico, ni siquiera de Windows, o sea, o de web, o sea, es de SAP, o sea, es muy amplio, y claro que sí, los robots mejoran significativamente la productividad y permite a los empleados dedicarse a tareas de mayor valor, bien, y el ROI es evidentemente, o sea, claro que sí, en menos de una semana, en menos de un mes, ya tengo un robot que está generando ROI desde el primer hasta el segundo, y probablemente el segundo mes, bien, aquí pasamos a la ronda de preguntas, muchísimas gracias Joel, Carlos, hay una excelente convocatoria, le comentaba a Carlos, felicitaciones a ambos, es sumamente interesante el webinar de hoy, voy a algunas preguntas, no sé, ustedes me dirán cuál desea responderla, pueden automatizar o desarrollar un bot en Microsoft Teams e integrarse con SAP o cualquier otro ERP? Claro que sí, 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 yo respondo, claro que sí, o sea, dentro Teams, Teams, desde Teams se pueden disparar robots, incluso si, cuando tengas un tiempito, ve ahí a la, dentro de Teams, busca la sección de apps, de aplicaciones, y dentro de aplicaciones vas a encontrarte Power Automate, le vas a dar click y va a aparecer dentro de Teams, una vez que está dentro de Teams puedes disparar los robots directamente y ese robot una vez que se dispara puede activar o puede interactuar con SAP, incluso podemos ingresar alguna información en Teams vía un chat, por ejemplo, y ingresar esa información en SAP, tranquilamente, por ejemplo, autorizar mi número de teléfono, lo aviso, lo hago por un chat en Teams y un robot lo ingresa en SAP, se puede hacer, es perfectamente posible, gracias Joel, todas las versiones del SAP se manejan con estos robots? Sí, sí, claro que sí. ¿Son parametrizables, adaptados a nuestras necesidades? Preguntan. Claro, o sea, si bien el desarrollo, digamos, poco tiempo hemos tenido, puse un ejemplo bien simple de ir a buscar un curso, ¿no? Ese no es el gran ejemplo, digamos, pero con esto quiero decir que los robots no escapan, digamos, de las prácticas de desarrollo de software y de buen diseño y una de las prácticas de buen diseño de un software es que sea configurable, entonces, todo lo que se pueda configurar no se programa dentro del robot, sino se deja fuera dentro de un archivo, por ejemplo, los números de cuenta no están dentro del robot, están fuera, las credenciales no están dentro del robot, están fuera, de modo que si cambia las credenciales no hay que tocar el robot y el robot sigue funcionando. Y complementando un poco algo que ayuda mucho a entender un robot es que nos imaginemos que tenemos un asistente que estamos contratando para entrenarlo, ¿sí? Entonces, cuán bien va a ser su trabajo depende de cuán bien lo hayamos entrenado. Entonces, ¿qué capacidades tiene? Realmente tiene capacidades de hacer cualquier cosa que un ser humano haga con un teclado y un ratón el robot lo puede hacer. ¿sí? Entonces, cuán bien lo va a hacer depende de cuán bien lo hayamos entrenado y eso es lo que Joel también está comentándonos es si el profesor es muy bueno y el profesor tomó en cuenta todo lo que tenía que tomar en cuenta para que el proceso pueda cubrir de inicio a fin los casos que son necesarios y no trabarse, ese va a ser un robot bien entrenado y que nos da una solución completa, muchas gracias para conectar una aplicación en Power Apps con SAP ¿se necesita un conector premium? Esa es la pregunta de Sherry Hidalgo cuando cuando uno adquiere una licencia de Power Automate en este caso y también de Power Apps automáticamente tenemos a nuestra disposición conectores se llaman conectores premium dentro de esos conectores premium hay uno de SAP certificado por SAP con SAP podemos interactuar vía este conector o vía interfaz usando esta herramienta que vimos en la charla de hoy Power Automate pero si hay un conector premium para realizarlo importante ahí este no tiene costo adicional ¿no? no tiene costo adicional correcto ¿se pueden ejecutar automatizaciones con escritorio por ejemplo Nisira que descargue reportes? sí la respuesta es la respuesta es casi diría lo que se repite todo lo que se puede hacer con el mago y el teclado lo que yo puedo hacer lo puede hacer el robot tiene todas las capacidades hay preguntas que porque desconozco un poco del tema las leo diez veces para estar segura de entenderlas buenos días consulta trabaja con cualquier versión de SAP R3 VO HANA sí sí les digo les comento que para nosotros hasta hoy no hemos tenido ninguna nosotros siempre decimos como nadie que se resista finalmente siempre hay una forma de automatizar algo obviamente nosotros cuando hablamos simplificamos el hecho de mover el mouse y el teclado pero por ejemplo los robots para yo si yo con un robot quiero borrar una carpeta no es que voy a ir al explorador marcar todo no y dar deal ya el robot tiene dentro una acción que tú le haces el nombre de la carpeta y lo borras lo que no sé quiero decirle que se pueden hacer muchísimas cosas no directamente con el mouse o el teclado las posibilidades son infinitas otro digamos ampliando un poco otra analogía que me gusta mucho usar es la del médico entonces hay distintos digamos herramientas de RPA es como hablar de un bisturí ¿sí? como uno opera y tiene éxito en en curar en hacer una operación exitosa va a depender del médico entonces pueden haber médicos y ahí va el punto de yo que hay muchas formas de hacerlo un médico con mucha experiencia tomará el bisturí hará lo que tiene que hacer y tendrá una operación exitosa y salva al paciente un médico con muy poca experiencia o alguien que no es médico que agarra un bisturí ya sabemos lo que pasa con el paciente ¿no? entonces esa analogía también nos sirve mucho cuando uno interactúa con tecnología interactúa también con el caso de automatización y se desarrolla una solución en este caso hacemos una operación para un paciente o un cliente ¿no? Gracias Carlos ¿trabaja con Fox Pro? preguntan es una pregunta suelta no sé a qué esa mención igual o sea ya les pido que por favor nos crean te digo en broma ¿no? o sea no es no es que el robot distingue para el robot el robot ni sabe que es Fox Pro ni que es Zap ni que es Chrome o EPS o sea el robot hace clic el robot captura la información de la pantalla de la pantalla entonces con inteligencia artificial ni siquiera sabe que es Fox Pro va a funcionar con cualquiera claro imaginémonos nuevamente lo que estamos haciendo es contratando un asistente que lo estamos entrenando para que interactúe con el teclado y el ratón entonces mientras esté lo que está haciendo en una pantalla que puede interactuar con el teclado y el ratón el robot de automatización lo puede hacer incluso uno de los últimos desarrollos que hicimos que ya no fue ya habíamos hecho habíamos hecho web hemos hecho Windows hemos hecho Zap de todo el último que no teníamos el que teníamos por hacer y nunca habíamos hecho era el de con el AS400 que es el que tienen normalmente los bancos y ya los últimos robots que hemos hecho para un banco han sido con AS400 que finalmente son terminal entonces para robot lo que hay es una ventana una ventana finalmente ¿Por qué Automate Desktop es distinta a la web? a ver hay dos Power voy a tratar me imagino que esta debe ser la pregunta Power Automate es digamos el nombre del digamos del producto digamos dentro de Power Automate hay uno en particular que es Power Automate o sea un componente de Power Automate es Power Automate Desktop que es que permite hacer robot para escritorio bien para hacer flujos o robot en la nube solo en la nube se requiere de Power Automate digamos de otro otro componente específicamente voy a resumir creo que me he enredado un poco se pueden hacer dos tipos de flujos flujos en la nube ¿qué es un flujo en la nube? un flujo en la nube es aquel flujo por ejemplo que lee el correo electrónico y un archivo y lo copia en Google Drive no hay que recurrir al escritorio porque todo se hace en la nube si quiero recurrir si yo quiero automatizar flujos que necesariamente tienen que hacerse dentro del escritorio de una computadora es entonces que recurro a este componente en particular que es Power Automate de esto ¿no? ¿ok? Perfecto hay hay varias preguntas que están entrando por el chat voy a tratar de bueno de que ustedes respondan todas son bastantes hablaron de que Power Automate es gratuito para usuarios de Windows pero ¿qué pasa con la gratuidad cuando el robot ya se está ejecutando en un ambiente productivo para mi organización? la a ver yo Power Automate Desktop uno lo descarga y ingresa a Power Automate Desktop con tu contraseña de Office ¿sí? usuario contraseña de Office o con un usuario con un correo de Outlook que te puedes haber creado de manera gratuita va a funcionar en tu computadora no tiene ningún tipo de límite no hay ninguna diferencia entre el que adquirió la licencia y el que no la única la única lo que hay que tomar en cuenta es lo que mencioné en la PPT en la presentación disculpen es que si ya yo quiero compartir este robot que yo desarrollé en mi computadora con otro compañero tengo que tener la licencia por tanto si quiero colocar el robot que yo desarrollé en mi computadora en producción necesito la licencia entonces siempre que quiera compartir necesito la licencia desde el registro de información al ERPSD tener una base de datos predefinida o prelista para realizar el proceso por ejemplo para iniciar sesión como usuario y contraseña donde quedan almacenados esos usuarios y contraseñas en un listado de Excel o en la misma herramienta esto al igual es igual para transacciones y datos SAP depende del problema depende del problema depende del problema pero en términos generales si te puede claro entiendo la pregunta claro que sí o sea poniendo el ejemplo de la basándome en el ejemplo de las facturas de ingresos de facturas de proveedores ese tipo de procesos se realiza digamos en lotes primero se descargan todas las facturas ¿sí? luego se hacen una serie de validaciones y finalmente se ingresa SAP ¿bien? entonces ¿qué es lo primero que va a hacer el robot? el robot va a descartar todas las facturas va a recoger toda la información de las facturas y la va a colocar en una base de datos ¿sí? las que las que se pudieron las que cumplen con los requisitos iniciales entonces pasan a la validación el robot valida cada factura por ejemplo va a la SUNAT valida cada factura y en la base de datos anota que es válida en SUNAT y finalmente las ingresa a SAP y cuando termina de ingresar a SAP en la base de datos también deja que la ingresó a SAP ¿sí? entonces sí dependiendo del caso el robot se puede apoyar en una base de datos de donde digo base de datos hablo un archivo en Excel o una base de datos con todas las edales y una base de datos relacionada Déjenme ir un instante a la pregunta anterior respecto a las licencias y algo creo que es bastante relevante y estoy tratando de interpretar a partir de la pregunta es que muchas veces las licencias de un software puede ser no prohibitivo pero sí una inversión importante para una organización entonces nuevamente hablando del médico el bisturí el bisturí es la plataforma de RPA la herramienta de RPA el bisturí normalmente es caro o relativamente caro depende de qué cosa es caro retorno a la inversión pero puede ser una inversión grande en el caso de Microsoft dentro de las políticas de Microsoft y esto lo menciono una licencia de RPA de escritorio son 480 dólares al año y una licencia en nube son 1.800 dólares al año entonces ¿qué es lo que hace Microsoft con su política? lo que quiere es realmente democratizar que esto llegue a todas las organizaciones entonces el costo 480 dólares 1.800 al año realmente es totalmente marginal ¿sí? entonces el tener licencias de este tipo de solución de este bisturí no es significativo para las organizaciones ¿no? es importante mencionar eso con Microsoft específicamente gracias Alex Gutiérrez nos pregunta ¿en cuánto tiempo el robot puede aprender un proceso digamos descargar reportes en Excel del SAP? a ver como dice igual tendríamos que ver el caso ¿no? tendríamos que ver el caso pero digamos hay los robots se pueden desarrollar hay robots que se pueden desarrollar un día por ejemplo este ejemplito que puse que es muy útil este ejemplo que puse de descargar los cursos es muy útil porque yo tengo un grupo de humanos bajo mi mando y quiero capacitarlos entonces yo en vez de estar viendo la página y estar descargando los cursos lo que hago es veo pongo robot eso lo hice lo puedo hacer en 10 minutos obviamente con conocimiento de la herramienta un robot de tipo de cambio lo puedes hacer en un día dos días digamos mucho menos cuando digo dos días es desde desde la primera reunión hasta que se habilite a la computadora pero tiempo neto de desarrollo es una hora por llamarlo así pero obviamente es un proyecto hasta tenemos proyectos que pueden durar un robot que puede tomarte unos 20 días como por ejemplo un robot de ingreso de factura de proveedores dependiendo de la cantidad de validaciones que haya que realizar y de la cantidad de tipos de comprobantes entonces el tiempo varía en función de de muchos valores de muchas variables por ejemplo cantidad de aplicaciones con las que interactúa cantidad de pasos cantidad de reglas si la información está estructurada o no muchas variables que influyen en la duración pero resolviendo puede ir desde un día hasta 20 días incluso más pero digamos el promedio de lo más complejo son unos 20 días ahora sí importante vamos a aclarar ahí que lo que estás hablando Joel es del médico experto este que tiene mucha experiencia en operar y es el que digamos en 20 días te hace la operación un médico inexperto eventualmente digamos no ni siquiera llega a hacer algo sencillo por digamos falta de conocimiento y experiencia entonces esos son tiempos que nos mandamos de referencia que son tiempos internos nuestros con tu equipo por otro lado si la pregunta refería a cuánto tiempo demora en ejecutar la descarga específicamente también depende ahí de cuán compleja es esa descarga cuántas transacciones de reportes en fin si es un solo reporte son varios reportes pero en promedio un robot ejecuta las actividades entre 10 digamos lo mínimo es entre unas 3 veces más rápido y 10 veces más rápido ese es el promedio cuanto mayor volumen más rápido lo va a ser cuanto menos volumen menos ¿por qué? porque lo que limita a robot no es la velocidad de robot lo que limita a robot es la velocidad de la propia aplicación con la que está trabajando que la página con la que está trabajando se refresque o que vaya a la siguiente pantalla en fin esas son digamos las limitaciones que tiene el robot de tiempo y no necesariamente la ejecución en sí del robot ¿no? Claro en pocas palabras el cimento del robot puede ir tan rápido como tan rápido respondan las aplicaciones con la cual él está interactuando o sea su límite de velocidad digamos inferior es la velocidad de la aplicación con la cual él está interactuando si la página se la alta rápida irá más rápido ¿sí? Gracias nos quedan tres preguntas con eso les voy a pedir al público si tienen preguntas adicionales tal vez Carlos o Joel quieran ustedes al finalizar dar algunos correos electrónicos voy a tratar para no pasarnos de la hora Wesley Polanco nos consulta algunas websites tienen controles mensaje no soy robot ¿RPA puede superar estos controles de la website? y la segunda pregunta de Wesley ¿qué software el RPA es el que recomienda el que sugiere implementar en los procesos empresariales? Lo tomo rápido no ha habido caso en donde los robots que hemos desarrollado nuevamente el médico experto los robots que nosotros hemos desarrollado se haya trabado por cualquier tema de seguridad o CAPTCHA no ha habido ningún caso ¿sí? de cualquier tipo de CAPTCHA esa es la primera pregunta perdona Carla la segunda pregunta fue espérame espérame que justo la la retiré dame un segundo disculpa ¿qué software el RPA es el que recomiendas o el que sugieres implementar en los procesos empresariales? a ver hay muchos buenos y no lo decimos nosotros tomemos Gartner los dos líderes son UiPath y Microsoft lo que nosotros estamos viendo en el mercado es que localmente mucho en Latinoamérica por temas de precios estamos viendo muchísimas más implementaciones con Microsoft y nosotros tenemos en promedio cerca del 90% de las implementaciones que hacemos que las hacemos con Microsoft excelente y acá hay una última pregunta de Diego y Zurieta para desarrollar robots complejos en Power Automate ¿qué lenguaje o lenguajes de programación se debería conocer? no no tiene un lenguaje a ver recuerda aquí no hablamos de no es un lenguaje de programación a diferencia de los lenguajes de programación tradicionales digamos echar yava que son lenguajes que lo coordenan son una secuencia de instrucción digamos no acá hablamos de un lenguaje que lo permite que lo que permite es organizar son acciones entonces acá una acción que es por ejemplo una acción es abrir el navegador ¿no? entonces es una y es completamente visual es un enfoque de programación de tipo low code o sea low code significa poco código ¿qué quiero decir? que tengo una acción que dice abrir el navegador una es cerrar el navegador otra es dirígete esta página web otra es presiona este botón entonces no es un lenguaje tradicional como que uno PHP o Python uno podría imaginar es un lenguaje donde más cercano digamos si quieres verlo así a un lenguaje de tipo de tipo procesos ¿no? donde yo lo que hago es definir un flujo de acciones ¿sí? y cada acción representa una interacción entonces en pocas palabras resumiendo es completamente diferente si bien hay que tener una lógica de programación evidentemente es completamente es un lenguaje de tipo low code o sea de poco código y es completamente diferente a lenguajes como Java C-Chart que son intensivos en código ¿no? son completamente diferentes evidentemente las prácticas de programación son las mismas excelente muchísimas gracias ahí hay algunas preguntas que se han quedado un par que se han quedado sin responder pero el lío para finalizar permítanme dar unos pequeños anuncios poder llegar algún correo electrónico a ambos ya estamos con el tiempo nos hemos pasado unos minutitos no pasa nada permítanme unos anuncios luego paso a sus palabras finales Carlos y Joel comentarles a todos los asistentes que el 10 de mayo tendremos la conferencia Or Sorting en el Frente de Minado entregando valor a la operación minera en tiempo real a cargo de Renzo Toledo y Martín de la Cueva ambos de Mining Solutions Specialist Perú de Minesense Technology el 12 de mayo contaremos con la segunda edición del conversatorio Líderes Mineros y las soluciones a la brecha entre las reglas y la práctica en esta oportunidad con Roque Benavides y Raúl Jacob asimismo como el 17 y 19 de mayo tendremos el Workshop Internacional Impactos Ambientales y Riesgos en la Minería a cargo del Vicepresidente de Ciencia y Gestión Ambiental en The Mining Association of Canada comentarles por último que para los interesados en la membresía con nuestra institución ya estamos en campaña ya cerrando las campañas con 20% de descuento porque estaría en el mes de mayo y finalmente los que conocen el PIDAC la convención minera más importante del mundo realizada en Toronto Canadá este año en junio comentarles que ya estamos cerrando las inscripciones este es el evento minero no solo minero más importante del mundo sino es un evento y una excelente oportunidad para realizar negocios y generar este networking que solo en nuestro país se sabe hacer de manera tan magnífica muchísimas gracias a ambos nuevamente paso a sus palabras finales muchas gracias Carla y muchas gracias a la Cámara de Comercio Canadá Perú por la oportunidad muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo y sus preguntas y nada los invito que si es que tienen más preguntas o desean profundizar en el tema nos escriban correosoluciones arrobasagitas.com o nos pueden contactar por la página web y encantados de poder estar en contacto y conversar más del tema nada yo quería primero nuevamente agradecerles por haber participado y por las preguntas creo que ha sido uno de los creo que de eso vamos a hablar de estarlo terminando ha sido de lo buena que hemos disfrutado muchísimo por la gran cantidad de preguntas tanto a nosotros nos encanta responder preguntas pero nosotros tenemos aquí una hora más respondiendo preguntas y nada espero que el tema les haya gustado y cualquier necesidad cualquier requerimiento aquí nos tienen por la web nos tienen por el correo soluciones arrobasagitas.com por linkedin por todos los canales que tenemos a su disposición nada nuevamente gracias a todos que tengan un buen día gracias a ustedes un placer tenerlos muchísimas gracias y nos vemos pronto gracias a los asistentes hasta la próxima semana nos vemos que tengan un buen día gracias gracias